Un saludo pajarero saludándolos desde Magdalena en la quinta de San Pedro Alejandrino donde aquí hay historia y aquí vinimos a pajarear donde murió Simón Bolívar en Magdalena nuestro departamento número 30 saludándolos en nuestro día número 336 de Big Year Colombia nos faltan 29 días para terminar en la Guajira allá en la punta norte, más norte del Colombia iba a decir del Tolima, tengo alma tolimense y pues muy contentos de empezar este conteo regresivo así que invitarlos a que estén más pegaditos a nosotros para que nos manden mensajes y nos acompañen en esto que nos queda de travesía y bueno pues hoy nos vinimos a pajarear, es la segunda jornada del día del primer día de Magdalena porque Magdalena está muy jugoso, quien los manda a tener tantas aves y tantos lugares a donde ir y hoy estamos con Carlos Villa, Carlos Villa es biólogo, él es el coordinador del Global Big Day aquí en el Magdalena también lidera una asociación, las pajareadas con niños aquí y en muchos lugares de aquí de Santa Marta pero bueno, quién mejor que usted, don Carlos, para que nos cuente un poco más sobre todos esos procesos que vienen haciendo la reactivación, sabemos que muchos procesos se han quedado quietos por pandemia y se están volviendo a reactivar lentamente pero ahí vamos porque también esto es adaptación y nos estamos adaptando a la nueva normalidad porque la nueva normalidad sigue así que bueno, bienvenido, gracias por esa cita que nos pusimos hoy aquí para venir a pajarear y bueno, cuéntenos un poco más Bienvenidos Nick y Mauro al Magdalena, un orgullo tenerlos acá, esperemos que su visita sea de mucho agrado y puedan contemplar toda nuestra biodiversidad y de avifaunas, todo lo que nos hace especial como departamento nosotros acá estamos organizados como la Asociación de Observadores de Aves de Santa Marta y del Caribe venimos desarrollando actividades desde el 2018, precisamente la Quinta de San Pedro nos ha abierto las puertas durante todo este tiempo para atender pajareadas aquí con público general, personas aficionadas que apenas se están iniciando en el mundo de las aves y pues es un lugar único dentro de la ciudad porque es uno de los pocos remanentes de bosque seco tropical que encontramos y pues nos ayuda a presentarles a todos los samarios a su biodiversidad y pues que aprendan a valorarla hemos tratado siempre como de que sean unos espacios muy básicos para todo público para niños, para adultos y hemos logrado pues digamos congregar unos muchos amantes de las aves y de la naturaleza que se están iniciando y esperemos que este proceso como dices tú, ahora que ya se están reabriendo las puertas después de la pandemia podamos reiniciar actividades acá presenciales en la Quinta y a todos los samarios ojalá puedan acompañarnos en el 2022 y a ustedes muchísimas gracias por su visita en el departamento esperemos pues la mayor cantidad de aves para ustedes y sobre todo la mayor cantidad de endémicas muchas gracias gracias a ti Carlos, gracias por también hacer convocatoria de otras personas con las que nos gusta mucho compartir porque finalmente Pajariar nos une Pajariar nos conecta con las personas, nos conecta con los territorios y lo más bonito es con historias así que de verdad que gracias un teléfono de contacto si las personas que quieran venir aquí a la Quinta puedan contactarte para venir nos pueden seguir en las redes sociales como Aves de Santa Marta en Facebook, Instagram y en Twitter y el teléfono de la asociación es 301-521-9311 allí pueden contactarse para saber todas las actividades que organizamos desde la asociación Aves de Santa Marta muchísimas gracias, nos despedimos aquí en nuestro día 336, mañana más